Ya bailan con los melodías de la orquesta, los nuevos haces del Perú, vamos Santiago Guerra, vamos, eso, ay ay ay, ahora si, ahora, vamos, ahí están mis chicas solteritas, santiagueras, llegaron las solteras mis amigos, ay ay ay, vamos, es nuestro santiaguero mayor papá, hoy día bailamos, vamos, con mi pequeña santiaguera, ay ay ay, mami, así de esta manera mis amigos, la familia Lizárraga, da la bienvenida a la familia Lizárraga, saludos para la familia Lizárraga Martínez, la familia Zárate Lizárraga, la familia Quinto Lizárraga, la familia Lizárraga Laureano, la familia Magnolado Lizárraga, ay ay ay, vamos Santiago Guerra, ahora si, por fin las encuentro, vamos, y eso, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, ay ay ay, ahí estamos amigas, y así mis amigos, bailamos nuestro santiaguero, santiaguero, ijaja, ijaja, santiaguero, y así de este programa, vamos Mario, ay 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 ay, y santiaguero mayor papá, y si, por fin, y si, por fin, y si, por fin, y si, por fin, ¡Gracias! Amigos, amigos del Perú y del mundo, buenos días tengan todos ustedes hoy presentes en el Santiago, en el Santiago de la familia Lizárraga, en la linda tierra de Concepción, mis amigos. ¡Ay, ay, ay, santiagueros! Así empezamos a bailar nuestro Santiago, en nuestra linda tierra huaca. ¡Vamos, santiagueros! ¡Vamos, santiagueros! Característico de la familia Lizárraga. Recordando a nuestros familiares que ya no están con nosotros. A Fidel, a Saturnino y a Marina Lizárraga Martínez. ¡Vamos, santiagueros! ¡Vamos, santiagueros! ¡Vamos, santiagueros! ¡Así, de esta manera! ¡Vamos, santiagueros! ¡Vamos, santiagueros! que los nuevos haces del Perú Vamos Santiago Guerra Vamos Santiago Guerra Ay, ay, ay Ahora Ya vinimos con los saluditos para todos mis amigos del Perú y del mundo Hoy desde la linda tierra de Concepción, mis amigos Vamos Lili y Sara Ahora Eso Vamos mis santiagueras Hemos esperado todo un año para bailar nuestro Santiago Ay, ay, ay Ahí están mis santiagueras Mis hermosas santiagueras Vamos, vamos, bailamos Ay, ay, ay Eso Mis santiagueros solteros ya están acá mis amigos Ya vinimos con las entrevistas para cada uno de ustedes Buenos días papá, buenos días Gracias por estar con nosotros en este bonito día de Santiago De la familia Elizalda Vamos chicas, vamos Ay, ay, ay Ay, 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 buenos días mis amigos Ya estamos en sección cocina Ahí están con nuestros cocineros, expertos, chefs Hoy día que hay de desayuno Mami, buenos días ¿Qué hay de desayuno hoy día? Caldito, ¿no? Caldito de gallina Caldito de gallina De gallina soltera, ¿no? Soltera Soltera, sí A mí me invitas la pierna derecha Por favor Ahí están mis amigos De esta manera ya estamos sirviendo el rico caldito de gallina Para poder No, así no Con los familiares, con las amistades que han venido a acompañarnos el día de hoy Ahí está Estos grandes amigos Kelly Agradecer el desayuno a Sí, bueno, acaba de salir mi primo Y muy, un infinito agradecimiento a mi prima Rosy y a su esposo Juan Que hoy nos brinden el desayuno Un desayuno saludable porque es un caldo de gallina Claro que sí Y espero que sea de su agrado este desayuno Y podamos seguir compartiendo hasta las últimas consecuencias Claro que sí Muchas gracias Ya llegó la orquesta La orquesta Los Nuevos Haces del Perú Y ya está todo preparado, organizado Para disfrutar hasta las últimas consecuencias Kelly Sí, muchas gracias Por favor, les muestra su desayuno Claro que sí Estamos esperando a Juancito Juancito Lizárraga Ah, y su esposa Rosy me dices Sí, Rosy Ya la vamos a esperar Claro, y sus hijas y sus gemelitas y la pequeñita Ahí ya está Un agradecimiento a toda la familia en general Claro que sí Ahí ya vamos a entrevistarlo a mi amigo Gracias por ese gesto Ah, por el aprecio para toda la familia Lizárraga Brindándonos este rico desayuno Acá, hoy, caldito de gallina Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, mis amigos Ya estamos tomando el rico desayuno en caldo de gallina Ah, ahí están mis amigos de la orquesta Los Nuevos Haces del Perú Ya tomando su rico desayuno Hoy caldo de gallina Aprovecho, mis amigos Gracias Aprovecho, provecho Gracias a la familia Lizárra, claro que sí Hay un reparador caldito de gallina Agradecimiento pues a Juan Lizárraga y a su esposa A Rosy Provecho, provecho papi, provecho, provecho Ahí está Ahí están mis amigos Aprovecho papi Con tu desayuno Así ya estamos compartiendo el rico caldito de gallina Aprovecho mis amigos Ahí está, aprovecho, aprovecho Ah, disfrutando de Y empezando el día Este bonito día de Santiago Aprovecho papi Con tu caldito de gallina Aprovecho, aprovecho Ahí están mis amigos Ahí están mis amigos Ahí están mis amigos De la orquesta también Los integrantes están Discutando ya de su Un placer de gallina Aprovecho papi Aprovecho mis amigos Aprovecho papi Aprovecho papi Aprovecho con Con el desayuno Con el caldito de gallina Ya venimos con el agradecimiento A Juan Lizárraga y su esposa De la orquesta de Rosy Ya venimos con las entrevistas Acá una de Aprovecho mamá Aprovecho Aprovecho A mis amigas también En este sector Ya están mis cultores El caldito de gallina Ay, ay, ay Así estamos Repartiendo Ahí están mis amigas Aprovecho mis Santiago de gallina Aprovecho Con ese caldito Ah Ya con esto Si has Las últimas consecuencias Ya nos quedamos No se vayan a ir Voy a pasar lista Eso de las seis Así, ah Para ver si siguen No, depende de ustedes Si bailan bonito Me quedo Normal, ah De amanecida Aprovecho mamá Aprovecho Aprovecho Ah, nos quedamos Ya Aprovecho Aprovecho Ay, ay, ay Mis amigas Aprovecho mami Aprovecho Gracias Aprovecho con el caldito De gallina Aprovecho amiga Miriam Gracias Aprovecho 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 A ver más de más Aja A mi pequeñita Estoy desayunando, ah Gracias Así mis amigos De esta manera Ya compartimos Este rico desayuno Gracias a Juan Bizarraga Aprovecho muchachos Están los santiagueros Ya están los solteros Ya llegaron por fin Todos son solteritos Acá en el Santiago Aprovecho amiguita Muchas gracias Gracias a mi primo Juancito Por el delicioso desayuno Claro que sí mami Disfrútalo Aprovecho Aprovecho Ahí están mis amigas Ajá Buenos días mami Y ya está disfrutando De todas maneras Lo castigamos Lo castigamos Aprovecho mis amigas Aprovecho con ese desayuno Ahí están mis amigas Aprovecho mami Aprovecho Gracias Gracias Ahí estamos Compartimos Compartimos con todos mis amigas Aprovecho chicas Aprovecho Aprovecho Ahí están mis amigas Anaí provecho Gracias 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 En la provincia de Concepción Después de un rico desayuno Hoy ya está listo de gallina Agradecer por hacer desayuno Juan Lizárraga y esposa Rosa ¡Ay, ay, ay! Y ya mis amiguereros ¡Eso! Mis amigueras Ya bailan con los monedías Bueno que está Los nuevos haces del Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, santiaguera! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Vamos! Ahí están mis chicas solteritas Soltereras Llegaron las solteras Mis amigos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Es nuestra santiaguera mayor, papá Hoy día bailamos, ¿ah? ¡Vamos! Con mi pequeña santiaguera ¡Ay, ay, ay! ¡A mí! Así de esta manera, mis amigos La familia Lizárraga Da la bienvenida a los familiares A las amistades Que van a compartir con nosotros Este bonito santiago, ¿ah? Saludos para la familia Lizárraga Martínez La familia Zárate Lizárraga La familia Quinto Lizárraga La familia Lizárraga Laureano La familia Malcordado Lizárraga ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, santiaguera! ¡Ahora sí! ¡Por fin las encuentro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos, amigas! Y así, mis amigos Bailamos nuestro Santiago Santiago, Santiago, ¿ah? ¡Ah! ¡Cantilizarra! 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 ¡Vamos, vale! ¡Ay, ay, ay! Santiagoera Mayor También está acá con nosotros Después de disfrutar nuestro rico desayuno Comenzamos a bailar nuestro Santiago Con las pequeñas santiaguera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con el sombrerito arriba! ¡Con el sombrerito arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mis pequeñas amigaderas, así mis amigos, pasar de generación en generación nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que conservamos nosotros, con nuestro Santiago, el caico, este hermoso baile del montano, ¡ahora, Santiago! ¡Oy, fue la orquesta! ¡Vamos! ¡Los nuevos haces del Perú! ¡Vamos! ¡Los nuevos haces del Perú! ¡Los nuevos haces del Perú! ¡Los nuevos haces del Perú! ¡Vamos, Anahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Son mis santiagueras aún! Compartiendo este bonito día. ¡Hoy! ¡Hoy sábado 12 de agosto de 2023! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Vamos, mis santiagueras! ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin las encuentro, santiagueras! Así bailamos Así gozamos de nuestros santiagueros, amigos Y siempre recordando a los seres queridos Que ya no están con nosotros, que están al lado de Papito Dios A Fidel A Saturnino Y a Marina Lizárraga Martínez ¡Hay, ay, ay! ¡Vamos, mi武icia! ¡Vamos! ¡Vamos, mi武icia! ¡Vamos, si! ¡Eso! ¡Vamos, Sanchegueritas! ¡Vamos, Sanchegueritas! ¡Mis Sanchegueritas hermosas! Encabezando la delegación de Santiago de la familia Lizárraga. ¡Vamos, Sanchegueras! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sanchegueras! ¡Vamos, unita más! ¡Vamos, Sanchegueras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ahorita más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, mis santiaderas hermosas! ¡Ay, ay, ay! ¡Así bailamos nuestro Santiago! ¡Disfrutando con nuestras santiaderas bonitas, solteritas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Vamos, ahorita más! 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 ¡Vamos, Anaís! ¡Eso! ¡Vamos, Miriam! ¡Vamos, Kelly! ¡Kelly Sara, te lizarra! ¡Vamos, mis amigos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Bailando, bailando, Santiago! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya venimos con los saludos para todos mis amigos de Perú y el mundo que está siguiendo la transmisión a través de la página de A1 Producciones hoy desde la linda tierra de Concepción con la familia Lizárraga en este bonito Santiago ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Así hacemos nuestra entrada, mis amigos. Al Cementero General de Concepción. ¡Avance! 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 ¡A Saturnino! ¡A Marina Lizárraga! ¡A Martínez! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Salud! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Salud! Gracias, señor, por reunirnos este día tan especial, por compartir un momento de alegría y honor a nuestros seres queridos que pasaron otra vida. Asimismo, quiero agradecer a todos los integrantes de la familia Lizárraga que hoy estamos celebrando esta fiesta en honor a don Fidel Lizárraga, a don Saturnino Lizárraga y a Marina Lizárraga, quienes partieron más allá. Ellos, pues, con sus bendiciones, nos están uniendo día a día para fortalecer esta fiesta que siempre lo hacemos en honor de ellos. Para terminar, quiero decirles, queridos familiares, sigamos adelante, seguimos cultivando esta alegría que es nuestro Santiago, siempre unidos para mejorar nuestra unión por todos nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Agradecerles a cada uno por su presencia. Y, de todas maneras, no queremos pasar por desapercibido que tenemos familiares que hoy no nos acompañen en este día especial para nosotros. Pero en memoria de ellos, hoy nos reunimos a darle honor, a recordarles los bonitos momentos que hemos pasado como familia. Por favor, de parte de la familia Lizárraga, sírvanse estas dos cajas de cerveza y puedan brindarse. Gracias. Claro que sí. Bravo. Ahora sí. ¡Vamos! Hoy con la orquesta, mis amigos. Los nuevos, los nuevos haces del Perú. Acompañándonos en este Santiago de la familia Lizárraga. Ya venimos con los saluditos y con las entrevistas para todos mis amigos, para todos los familiares, para todas las amistades que venían a acompañarnos desde hora de la mañana y nos acompañan todas. ¡Vamos, orquesta! Con los bonitos guaititos. ¡Vamos! 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 De 5ESTentlichistas les diembrустles! ¡Vamos! Así es, amigos, de esta manera, recordamos a nuestros familiares, que ya nos empujan a nosotros. ¡Vamos, santuarias! ¡Vamos, santuarias! ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué rico! Ya estamos tomando la cervecita. ¡Prescita! Claro, que esté heladita esa cerveza. Claro que sí. Hacemos la invitación a todos mis amigos de Huancayo, Jauja, Concepción, que estamos acá en este bonito Santiago, de la familia Lizárraga. Allá venimos con los tres presentes Para la familia Lizárraga Para los familiares que hoy no están con nosotros Creo que siempre los recordamos con mucho cariño Para Saturnino Lizárraga Martínez en el cielo En el cielo, papá Vamos, salud, salud, mis amigos ¡Dicen! ¡Saturnino Lizárraga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lily, zárate! ¡Jurita, zárate! ¡Así se toma en Concepción cada uno con su botella, mis amigos! ¡Solita se toma! ¡Solita se toma! ¡Solita se toma! ¡Vamos, mamá! ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Salud, salud, Santanderera! ¡No estamos tomando la cervecita, papá! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, chicas! ¡Adiós! 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 ¡Hoy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Unita más! ¡Vamos! ¡Vamos a creer! ¡Ay, ay, ay! ¡Son muy hermosas santiagueras! ¿Dónde las vengo a encontrar, chicas? ¡En Concepción las encuentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡También agradecer a las amistades que nos están acompañando desde muy temprano! ¡Sí! ¡También le he dicho a mis familias! ¡A las amistades también! ¡A las amistades! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todos en general! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, mami! ¡Gracias! ¿Ah? ¡Ya nos tomamos las fotitos de recuerdo! ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos con más entrevistas mis amigos! ¡Ahí estamos repartiendo ya las camisas! ¡Ah! ¡Para todos los santiagueros que se están uniendo a la familia Lizárraga! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! Unas palabritas para toda la familia que nos están acompañando pues acá en el Camposanto de Concepción y visitando también a tu papito. En primer lugar quiero agradecer a toda mi familia de estar acá juntos, unidos. Quisiera, ¿no? Seguir compartiendo, llevar monedera, que siga cultivando, ¿no? Para poder así mejorar a toda mi familia. ¡Claro que sí! A agradecer pues a la gente que se está sumando también, ¿no? A la delegación de santiagueros de la familia Lizárraga. ¡Ah! ¡Gracias papá por tus palabras! Ahí está en la sesión de fotos. Ya venimos, ya venimos con la sesión de fotos para todos mis amigos del Perú y del mundo. Juan Lizárraga, papá buenos días. Ante todo agradecerte, desde muy temprano estás con nosotros y también por brindarnos ese rico desayuno, ¿no? Agradecer a la familia. En primer lugar, agradecer a nuestro Divino Creador y a la familia que han hecho un esfuerzo de llegar a mi casa. Así hemos preparado con mucho cariño a su esposa Rosilda López. Espero que les haya gustado, espero que haya estado a la nada de ustedes. Papi Macien, sigamos disfrutando esta nuestra fiesta, que tal vez nos reúne a toda la familia. Tal vez estamos por diferentes sitios, por el trabajo, ni hace un día para reunirnos toda la familia. Papi Macien, disfrútenlo y salud. Claro que sí, papá. Algo muy cierto que has dicho, que este de repente sea la única fecha de unirse con la familia, ¿no? Y qué mejor que empezar el Día de Santiago en tu casa, tomando ese rico desayuno. Agradecerte a ti, Juancito Lizárraga. Mamá, también tus palabritas. Y muy agradecido por ese rico desayuno también. Más bien agradecer a las personas que han venido a tu casa. Les agradezco. Claro que sí, mamá. Ya estamos acá y después pasaremos al local de recepciones para seguir con la fiestita. Gracias a ustedes por el rico desayuno. Gracias, Juancito Lizárraga y esposa. ¡Vaya, vaya! ¡Así, mis amigos! ¡Nos retiramos del Campo Santo General de Concepción! Después de visitar a nuestros familiares. Que ya no están con nosotros, ¿no? Pero que siempre los recordamos con mucho cariño. Toda la familia Lizárraga, en el presente que hay. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chanterita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Vamos, santilladeros! ¡Santilladeros y santilladeras de la familia pisada! ¡Santilladeros y santilladeros! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos, santilladeros! ¡Vamos, santilladeros! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos, mis amigas! ¡Santilladeros y santilladeros! ¡A uno! ¡A Nitzara! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Gracias, orquesta! ¡Gracias, orquesta! ¡Gracias! 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 Amigos, buenos días, Juan Zarate, papito, dar la bienvenida a los familiares, a las amistades que nos están acompañando en este Día de Santiago. Gracias por permitirme en este Día tan especial para la familia de Zarate, porque estamos cumpliendo un deber muy sagrado, porque hoy es un día especial para nuestras queridas familias que ya no están hoy, se encuentran lejos. Pero en memoria, realizamos esta fiesta, porque ellos han sido fundadores de sus fiestas, su costumbre, no hay que negarlo a eso. Justamente a los nietos, los nietos, los hijos, los sobrinos, hacemos esta festividad para divertirnos y para un año más para conmemorar su partida de nuestras queridas familias. Gracias, gracias por acompañarnos toda la familia, estamos muy seguros de que están contentos toda mi familia por hablarles a toda esta amantitud y familia. Gracias por todo y hasta luego. Claro que sí, qué bonito, papito, antes de empezar nuestra fiesta de Santiago, pues, como tú dices, siempre recordándolos a ellos, ¿no? Porque ellos han sido artífices y los que han iniciado con esta bonita fiesta de Santiago de la familia Lizárraga, ¿no? Papá, Juan Zarate, gracias por la invitación, por permitirnos disfrutar con los familiares, con las amistades de este bonito día. Gracias, papá. Gracias, amigo, muchas gracias. 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 Vamos, mis amigos. Gracias. ¡Bailamos! ¡Eso! ¡Vamos, mis amigas! Ya tomando la cervecita. ¡Salud, salud, mamá! Acá nos vamos a localizar las sesiones para poder seguir bailando. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Santiago! ¡Liveras! 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 Simón mis santiagueros! De la familia Lizárraga ¡Mis pequeños santiagueritos! Así bailamos nuestro Santiago, mis amigos, en la linda tierra de Concepción. ¡Vamos, santiagueras! ¡Vamos, santiagueras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esse es zapateo! ¡Esse es zapateo! ¡Esse es zapateo! ¡Sapateo! ¡Sapateo! Creo que desde acá empezamos ya. Ahora desde acá empezamos. ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Hasta en los�ies! Los santiagueros menores de edad como yo estamos ganando, ¿ah? Ahí está, ¿ves? ¡Atra la vida! ¡Muyendo a camino! ¡Atra la vida! ¡Astra la vida! ¡港 думando! ¡Astra la vida! ¡Vamos, santiagueros! ¡Ara! ¡Ara! ¡Vamos! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Vámonos! Yo tengo tres amores, yo tengo tres amores, el joven pa'l gusto, el viejo pa'l gusto, el otro pa'l acaso. ¡Acajate! ¡Al palista! ¡Al palista! ¡Al palista! ¡Ay, ay, ay! Como han dicho el A1, por si acaso, dicen, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Que sea completo! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Yo tengo tres amores! ¡Ahora! ¡Yo tengo tres amores! ¡El joven pa'l gusto! ¡El viejo pa'l gasto! ¡El uno pa'l gasto! ¡Ay, ay, ay! ¡El a uno de los hermosos! ¿Qué pasó con mis santiagueros mayores? ¡Nosotras somos buenos chelianos! ¡Nosotras somos buenos chelianos! ¡Ahora estamos para la chelana! ¡Nosotras somos para la chelana! ¡Vámonos, ordenamos! Así, mis amigos, disfrutamos con la familia Lizarra, ese bonito Santiago, compartiendo con todos ustedes a través de la página de filmaciones A1, desde la linda tierra de Concepción, mis amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se viene el lema de las chicas A1! ¡Ay, ay, ay! ¡En español y en inglesa! ¡Ya saben, chicas! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ya venimos con los saluditos! ¡Vamos! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos bailando! ¡Vamos, santiagueras! ¡A uno! ¡A uno! ¡Para ti, para ti, para el mundo! ¡A uno! ¡A uno! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, santiagueras! ¡Vamos con ese pasito, santiagueros! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Estamos en la linda tierra de Concepción, mis amigos! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Así bailamos nuestro Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Así llegamos a la Plaza Municipal de Concepción mis amigos ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Unita más! ¡Vamos! Ya venimos con los saludos para todos mis amigos de Perú y el mundo Que sigan la transmisión a través de las páginas de filmaciones a uno ¡Ay, ay, ay! En la heroica Concepción, mis amigos Este bonito Santiago ¡Ay, ay, ay! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡Ajá! 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 ¡Ay, bravo! ¡Eso! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con los saludos! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos! Para toda la familia Lizárraga Martínez Para la familia Quinto Lizárraga Para la familia Lizárraga Landeo También con mucho cariño saludamos a la familia Maldonado Lizárraga Y la familia Zárate Lizárraga Toda la familia Lizárraga está acá Presente, mis amigas ¡Ay, ay, ay! Se viene esa bonita invitación ¿Ah? Vamos a agradecer esa invitación A ver, a ti!